Agradecimiento especial a nuestro alcalde Edison Cortés por gestionar estos talleres tan importantes para el municipio. Agradecimiento también a nuestro profesor Miguel de parte del SENA por su entrega, por su compromiso. La verdad hemos aprendido muchísimo y esperamos que se sigan gestionando todos estos talleres que son de gran importancia para todos nosotros. Muchas gracias.